¡Música! Pues hoy es mi primera vez, la primera vez que me toca compartir un libro contigo en este espacio que son los top 30 libros que tocarán tu vida, tocarán tu cuerpo, tocarán tu mente, tocarán lo que te dejes tocar. Y elegí un libro que para mí ha significado mucho, déjenme les platico un poco la historia de cómo llegó este libro a mí y qué es lo que puedes esperar de experiencia. Este libro, por cierto, se llama El Orgasmógrafo de Enrique Serna y por cierto, este libro no es mi libro original porque lo perdí, pero déjate platico que llegó una Navidad en que mi carnal me regaló, en casa me dio José Luis, este libro El Orgasmógrafo, que es una colección de cuentos de Enrique Serna y que tiene una particularidad que realmente me movió y de hecho que me ha hecho hablar diferente conmigo en muchos sentidos. Por cierto, Enrique Serna, un extraordinario narrador, lo pueden encontrar en otros libros como Señorita México, Fruta Verde, Ternura Caníbal, incluso tiene un libro sobre Santana, que ese no me acuerdo el título porque no fue mi favorito. Es su obra más distinguida, pero ya saben que yo soy totalmente corriente y a mí me gusta más este otro de obras. Enrique Serna, de quien por cierto, una buena amiga que le mando un abrazo a Alice Gasca, está perdidamente enamorada de su Ternura Caníbal. Enrique, por favor, si ves este video, este humilde lector te pide que le eches un grito porque aquella pobre está muriendo de ganas. Pero espero que te toque por ahí contactarla en algún momento. Pero bueno, vayamos al planteamiento. ¿De qué se trata El Orgasmógrafo? Imagínate algo que te gusta tanto como tener orgasmos. Me imagino que te gusta tener orgasmos, ¿no? A la mayoría nos gusta y nos gusta más todo el proceso que sucede para él. Si tú hubiera un orgasmógrafo, que un orgasmógrafo sería como un medidor de cuántos orgasmos y cuánta energía generas, ¿cómo te irías? ¿Estarías en altos niveles, en bajos niveles? No lo sé. Pero resulta que el planteamiento de este libro está poca madre. Bueno, de esta última historia, solo te voy a platicar el planteamiento, todos los cuentos del orgasmógrafo están súper chingones, pero en este último planteamiento pasa algo curioso. ¿Te imaginas que hubiera algo que te hiciera detestar el sexo? ¿Te imaginas que hubiera algo con lo que tú dirías, esto que es lo que más me apasiona no lo volvería a ser? Un poco me recuerda a mi compadre Josué que cocina poca madre y que dice, es que si yo tuviera un trabajo en el que tuviera que cocinar por obligación, probablemente no me quedaría tan fregona la comida. Fíjate, este planteamiento es del último cuento, repito, es una colección de cuentos espectaculares, incluso en la contraportada del libro dice que Enrique Serna vuelve a su genero predilecto el cuento y nos entrega una obra de madurez que amplía los horizontes de la narrativa mexicana contemporánea. O sea, hay huevo, está chido, ¿no? Pero bueno, en ese sentido el planteamiento de esta historia del orgasmógrafo es la siguiente, año 2084, tú imagínate el año 2084, con un régimen totalitario que controla por vía cibernética la vida sexual del género humano. Entonces resulta ser que de alguna manera nos controlan y nos miden cuánto sexo y cuántos orgasmos tenemos porque exige a los adultos una cuota de orgasmos por semana como requisito para otorgarles cupones de racionamiento. O sea, si quieres comer, hay que cogerles. O sea, más o menos, ese sería, así rimaba mejor, ese sería el asunto. Todo el mundo dirá, ¡guau, excelente, qué padre! Pero la neta lo que hacemos a fuerzas no funciona. De hecho, eso tiene mucho que ver con que la gente no lea. O sea, no leemos porque nos han puesto al libro como un sinónimo de obligación, a pesar de que el libro pueda ser algo súper apasionante, ¿verdad? Y aquí luego dice, Laura, una joven radical creyente en el amor platónico se enfrenta al aparato policíaco del Estado con un doble objetivo, despertar la conciencia del pueblo oprimido con el tabú de que tiene que tener sexo siempre y preservar a toda costa su virginidad. ¡Ay, güey! Así no te puedo decir más porque espero en ninguna de mis publicaciones spoilear ningún libro. No sé si se debe spoilear en los libros igual que en las películas, pero tú me entendiste. Pero en realidad el planteamiento es fantástico, a mí me encantó y creo que independientemente de que te vas a divertir muchísimo con él, te va a llevar a esa reflexión. ¿Qué cosas en la vida real que te apasionaban las has vuelto una obligación? ¿Cómo le hacemos a él para esa relación que nos encanta convertirla en una obligación? ¿Cómo le hacemos para esa comida que nos gusta convertirla en una costumbre? Y la matamos. En realidad me parece que Enrique Serna, como dice también en la contraportada, El Orgasmógrafo es un libro de cuentos crueles donde el humor negro y la aguda observación se conjugan con perversa lucidez. Te va a encantar. Y dicho de otra forma, El Orgasmógrafo es un libro de superación personal que va a hacer que las cosas que te gusten nunca las pongas en términos de obligación. Que me perdone Enrique Serna por la blasfemia que acabo de decir, pero lo que pasa es que yo tuve un maestro que me decía, Jorge, ¿por qué lees eso si no es productivo? Y yo le decía, es que leer simplemente se hace por placer. Pero paradójicamente, si lees por placer, siempre encuentras cosas productivas en cada libro. Por favor, sígueme en redes sociales. Si te lateo, por favor, suscríbete. Dame un like para que pueda yo seguir compartiendo mis libros favoritos. Y tú también en los comentarios, hazme saber cuáles son tus libros favoritos. Los libros con los que tú has tenido orgasmos y no por obligación. Mi nombre es Jorge Cuevas y soy autor del Kama Sutra, del de la innovación.